Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Soledad Suárez, Presidenta de Manos Unidas. Buenos días, Soledad. Buenos días, Jesús. En tu casa, como has dicho antes. Exactamente. Te falta el café, que te lo has dejado por allí. Ya me lo he tomado. Yo tengo el mío. Ya me lo he tomado. Es que como hablamos mucho... Porque me gusta calentito, no me gusta que se enfríe. Calentito. Mucho calor es el que da Manos Unidas en estas fechas. Se os ve un poquito más en los medios por la presentación de la campaña contra el hambre, pero de continuo estáis presentes, no solo aquí, sino fundamentalmente en un montón de países. Más de 50, ¿no? Sí, 55. 55 países. 55 países. 55 países llevando una tarea fundamental y que muchas veces en sociedades en supuesta crisis como la europea no sabemos valorar. No, no. No se puede comparar la crisis que tenemos nosotros, siendo perfectamente respetable la situación tan dramática por la que está pasando muchísima gente, pero nosotros trabajamos en países que nacen, viven y mueren en crisis. Los países y las personas que viven ahí. Y entonces es que no es comparable. Y sobre todo yo creo que es... Lo que nunca puede ser es que a costa de ayudar a unos, dejes de ayudar a otros. Nosotros creemos que somos muchas las personas en España que podemos ayudar a los dos. A los que estamos aquí y a los que estamos allí. Tener en cuenta un poquito esa corresponsabilidad en la construcción del mundo, que como cristianos parece que lo tenemos más... O deberíamos tenerlo más claro, pero como ciudadanos es una realidad en un mundo globalizado. Y además es una realidad que ponéis a punto en el lema de este año, un mundo nuevo, esa construcción de un mundo nuevo, proyecto común. Sí, es que creemos que lo hacemos todos juntos o no va a salir. Y esto es una cosa que dicen los papas hace muchísimo tiempo. Lo decía por ejemplo Pablo VI, que todos los países tienen derecho a alcanzar un nivel de desarrollo, pero que solos no lo van a conseguir. Que tenemos que ser todos los pueblos juntos los que hagamos que todo el mundo alcance un nivel de desarrollo. Ya lo decía Pablo VI hace unos cuantos años. Y sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente. No sé si lamentablemente. Pues indudablemente estamos en un camino que hay que recorrer. Y nosotros desde Manos Unidas siempre tenemos un mensaje de esperanza. Porque nosotros somos testigos de que cuando se hacen las cosas bien, se consiguen los resultados. Y no cabe la menor duda de que el país, de que el mundo no se puede comparar hace unos años. A pesar de que tengamos que seguir trabajando y trabajando y trabajando. Pero indudablemente se han conseguido muchas, muchas cosas. Y se nota mucho en los continentes cómo son sus reacciones ahora. Cómo poco a poco vamos abandonando nuestras posturas paternalistas, las personas que vivimos en el mundo desarrollado, hacia estos países. Cómo cada vez ellos te expresan de una manera más clara lo que necesitan, lo que te piden. Que muchas veces es que seas un compañero de viaje. Sí, que se acabó la dinámica de hombre blanco viene a ayudar a niño negro, indio, chino o similar. Estamos hablando de esas famosas contrapartes. Exactamente. Partes y contrapartes de las que habláis vosotros en vuestros proyectos. Claro, son nuestras contrapartes y nosotros ni siquiera nos gusta decir que financiamos los proyectos. Nos gusta hablar de que apoyamos y financiamos. Porque además es cierto, en Manos Unidas yo creo que apoyamos todo el desarrollo del proyecto que ellos nos están pidiendo que les financiemos. ¿Cómo es la dinámica a la hora de establecer un proyecto? Porque entiendo que los responsables de esa dinamización son las propias partes de cada país, con vuestro apoyo, con vuestra financiación, como bien dices. Pero ¿cómo se llega a germinar un proyecto con Manos Unidas? Pongamos, no sé, en India, en Senegal, del que estábamos hablando hace un momento. Nosotros en Manos Unidas tenemos personas encargadas de cada país. Cuando el país es muy grande se divide en zonas, por ejemplo en la India, pero en Senegal hay encargados del país que conocen muy bien el país y tienen además una estrecha relación con nuestras famosas contrapartes, que pueden ser misioneros, asociaciones de padres, de muy diferente origen la contraparte. Estas contrapartes, por la general, son muy conocidas de Manos Unidas. Llevamos bastantes años trabajando con ellas. Si surge alguna contraparte que quiere empezar a trabajar por primera vez con nosotros, lo que nosotros necesitamos es que haya alguna entidad dentro del país que le avale. Por ejemplo... No, no podemos ir a tontas y a locas. Porque una vez que esa contraparte que vive allí siente una necesidad que tiene que cubrir una necesidad, elabora un proyecto de desarrollo. Por ejemplo, un pozo, una escuela, un establecimiento sanitario. Ellos saben lo que necesitan. Hacen el proyecto y nos lo mandan a Manos Unidas. Aquí, a Senegal, a esas personas que conocen el país también, ¿no? Mandan el proyecto y aquí se evalúa y se dice, me parece que es muy caro, no voy a poder alcanzar a tanto, divídemelo en dos, ves si hay necesidad, ves si es viable. En todos los proyectos de Manos Unidas, los beneficiarios siempre colaboran con algo. Que también depende muchas veces de cómo sea la zona en la que estás de pobre o simplemente ponen su trabajo, que es bastante ya, o a lo mejor también pueden poner el terreno o a lo mejor pueden poner parte de los materiales que necesitan. Eso depende del grado de desarrollo que tengan. Y ese proyecto pasa por el área de proyectos nuestra, lo evalúan y lo elevan a la Comisión Permanente, que es el primer órgano de gobierno que tiene Manos Unidas, para que lo apruebe o no. Esta Comisión Permanente, que somos 13 personas representativas de un poco todo Manos Unidas y que nos reunimos una vez al mes, estudiamos el proyecto y casi, claro, casi en un 99% quedan aprobados. Todos los que vienen recomendados para aprobados y rechazados los que vienen recomendados para su rechazo, porque lógicamente llevan un trabajo previo bastante intensivo, bastante profundo. Pero siempre nosotros podemos preguntar, ahondar un poquito más en las causas y una vez que ya eso se queda aprobado, se le comunica a la contraparte que está aprobado, se le comunica a la persona que avala ese proyecto, también que está aprobado. Y se establece un grado de financiación. Por lo general se manda un primer pago, nada más aprobar el proyecto para que comiencen. Si no es muy largo, se puede hacer solo en dos pagos, primero y final. Es decir, cuando ya está el proyecto terminado, cuando ya está visitado, comprobado, que todo va bien y en marcha, se cierra el proyecto, se termina de pagar y se cierra el proyecto. Pero Manosunidad no es de las organizaciones que llegan a un sitio, cuando hay una emergencia o una cosa concreta, aportan, miran y se van. No. Sino que en casi todos los proyectos lleváis una trayectoria de muchos años. Ah, bueno, claro, claro. Bueno, depende de los proyectos. Normalmente tenemos proyectos a un año, a dos años y a tres años. Yo creo que la mayor parte es a dos años, el tipo de proyecto que nos presentan. Sí, pero creo que una vez en el país, unas establecidas de alguna manera en el país con una serie de proyectos, seguís profundizando. O supongo que es la dinámica de la contraparte la que también... Lo que sucede es que, como suelen ser proyectos, bueno, suelen ser, no, son proyectos sostenibles, se mantienen en el tiempo ellos ya solos y lo que hacen es generar necesidad o al lado o otro tipo de necesidad. Por ejemplo, si tú haces unos huertos comunitarios en los que las mujeres van a ir a trabajar, inmediatamente van a necesitar alguna institución, algún centro, alguna organización que les cuide a los niños. Y eso va a hacer que lo siguiente que te pidan sea una guardería para que esos niños estén recogidos mientras sus madres están en el huerto. Una de las cosas que a veces no sabemos explicar es que todo está un poco relacionado. Está la cuestión del hambre, la cuestión de la falta de agua, de acceso al agua potable, de la educación, el tema de la igualdad. Hombres y mujeres es algo que vosotros desde hace años estáis planteando precisamente en los lemas de las sucesivas campañas con el leitmotiv de los objetivos del milenio, que creo que no vamos a ser capaces de alcanzarlos. No, no, no se van a cumplir. Pero dejando claro un poco que no es una cuestión de vamos a erradicar el hambre en este sitio o vamos a poner escuelas aquí o vamos a crear fotos acá porque la problemática, la vida, la vida en sí es un conjunto de circunstancias. Sí que suele haber, para Manos Unidas sí que suele haber como cosas prioritarias. Y lo más prioritario, lo más, lo más, lo más prioritario para Manos Unidas es la educación. A mí muchas veces me preguntan, ¿lais de comer a los niños? Y les contesto, no, les mandamos a la escuela. Pero sin comer, digo, bueno, a lo mejor un bocata por el camino. Pero les mandamos a la escuela. Eso es lo básico, lo más importante, que la gente tenga educación. Si la gente tiene educación, tanto los niños como los mayores como toda la población van a tener criterio y van a saber lo que necesitan. Y van a ser personas que sean dueñas de su destino. Y entonces se van a poder poner de pie y van a poder exigir. Entonces encontramos en muchísimos países, porque como ya te digo que las cosas han ido mejorando, con unas legislaciones fantásticas que no se cumplen. Y muchas veces no se cumplen porque la población no las conoce, no sabe ni siquiera que tiene derecho a eso y las puede exigir. Eso, por ejemplo, nos pasa muchísimo en la India. La India es un país con una economía emergente. No, son un montón de países dentro de uno. Y con unas desigualdades y unas pobrezas, unos estados con una pobreza y ahí con una manera de vivir la mujer, fundamentalmente la mujer, espantoso, en régimen casi de esclavitud. Casi de esclavitud. Casi de esclavitud. Cuando tú coges a esas mujeres y les das una capacitación y les ayudas a ver la situación de injusticia en la que están, lo primero que hacen, lo primero es mandar a sus hijos a la escuela. Ellas a lo mejor siguen siendo alfabetas, pero mandan a sus hijos a la escuela. Entonces, por eso te digo que para Manos Unidas lo primero es la educación, después, lógicamente, la alimentación. Porque además si un niño no está alimentado bien, tampoco es capaz de asimilar lo que le enseñan en la escuela. Entonces, educación, alimentación y salud es el trío que va de la mano. Y si luego me dices cuál es otra cosa básica, básica, pues es el agua, claro. El agua. Sin agua no puedes hacer nada. Entonces, es un conjunto de cosas fundamentales, imprescindibles, con las que hay que trabajar. Dos preguntas, Soledad. Las dos muy típicas, ¿vale? Pero a ver si conseguimos que yo la formule bien y que tú no me des una respuesta típica. Lo segundo, estoy convencido que sucederá. ¿Se puede acabar con el hambre en el mundo? ¿El mundo quiere que deje de haber hambre y desigualdad en el mundo? Sí, se puede acabar con el hambre en el mundo. El mundo no quiere que se acabe con el hambre. ¿Por qué a la segunda? Porque tenemos implantado un sistema en el que predomina la lógica del beneficio, sobre la lógica del don. No nos queremos dar a los demás, no queremos compartir. Y esa es la gran lucha de todas las personas que estamos en este trabajo, de acabar con el hambre en el mundo. Y a mí me gusta decir, porque yo en Manos Unidas he aprendido muchas, muchísimas cosas. Y de gente que a lo mejor tú dices, estas personas no tienen un doctorado en sociología ni en teología, pero son gente sensata y con sentido común. Y en una asamblea que tuvimos de delegadas, una delegada se puso en pie, hace unos años ya, y nos dijo, ¿os acordáis de cómo vivíamos en España hace diez años? El nivel de desarrollo que teníamos? Sí. ¿Éramos menos felices que ahora? Y contestamos todas, no. Es decir, la felicidad no depende de tu grado de desarrollo, sobre todo una vez que has alcanzado un primer nivel de desarrollo. Eso es lo que tenemos que expandir por todo el mundo. Tú buscas tu felicidad y en qué la pones. Lo que dice el Papa, perdemos la serenidad porque vamos buscando lo último que tenemos que comprar. Y si no tenemos el último modelo de lo que tú quieras poner, estamos insatisfechos. Y si tú, en vez de preocuparte por eso, te preocupas por la persona que tienes al lado, y la consideras tu hermano, y compartes con ella, eso te va a proporcionar una felicidad muchísimo mayor, mucho más profunda, porque te estás realizando como persona. Y estás ayudando a que otro se desarrolle como persona. Eso que son principios. Universales. Cualquier persona lo hablas y estaría de acuerdo y los intenta, o los intentamos llevar a cabo en nuestro círculo, pues crea lo nuestro, generar le falta de nada, compartir con las personas que tenemos más cerca. Cuando lo colocamos en una estructura, ya ni siquiera global, ya no siquiera te estoy hablando del mundo, sino en una estructura social, en un país como España, en Francia, en Marruecos, en India, lo has puesto el ejemplo tú antes, no sale, no solo no sale, sino que esa lógica se convierte en ilógica, porque no puede ser que no haya ricos, pobres, gente de alta sociedad, otros intocables, etcétera. Vamos a ver, indudablemente cada persona es distinta, cada persona somos únicos e irrepetibles, con lo cual yo no creo que sea bueno que queramos ser todos iguales. Sí que es bueno que tengamos todos los mismos derechos y se nos respeten los mismos derechos humanos, pero no hace falta que todos seamos iguales, ni que nos dediquemos todos a lo mismo, ni incluso que tengamos un mismo nivel de bienestar o de capacidad económica. Pero desde luego lo que no tiene ninguna lógica es que se produzcan las desigualdades tan enormes que llevan a injusticias. ¿El mundo hoy es más injusto que antes del inicio de la crisis en el viejo continente, que la crisis en Occidente? Yo creo que son unos grandes temas que tampoco nos tienen que preocupar. Es decir, ¿en el mundo hay injusticia? Sí, pues vamos a acabar con ella. A mí qué más me da que ahora haya menos que más, que vamos a acabar con ella. Es indudable que tenemos impuesto por los países desarrollados un nivel económico pernicioso. Y ese sistema económico lo que es indudable es que tiene muchos defensores que hablan mucho y quizá más alto y quizá de una manera más eficaz que los que no defendemos este sistema. Pero nosotros yo creo que tenemos la gran responsabilidad de decirlo, de no cansarnos, de ser una gota en el océano o una gota de aceite que cae en un papel de estrazo y se va extendiendo. Eso es lo que nosotros este año estamos pidiéndoles a todos los españoles. Por favor, piensa lo que tú eres capaz de hacer. Porque estos grandes problemas universales, el hambre en el mundo, yo no puedo acabar con eso. No, seguramente no, yo tampoco puedo acabar con el hambre en el mundo. A mí siempre que me preguntan, ¿y qué hace Manos Unidas para acabar con el hambre en el mundo? Contesto, pues vamos poco a poco, uno a uno, dándoles de comer. Esa es la manera. Tú que puedes modificar de tu ámbito, de tu alrededor, puedes mirar de otra manera a los que te rodean, puedes compartir más, puedes consumir menos, puedes preocuparte más de dónde viene lo que tienes. Dar la vuelta al cancetín, mirar la realidad de otra manera, que también es algo que habéis planteado. Eso es, eso es. Eso es lo único que creemos que hay que hacer y además eso da muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Hacernos un poquito corresponsables de ese mundo en común, en nuestro pequeño entorno. ¿Tú crees que eso sí que…? Porque últimamente a mí me está sucediendo, no sé si a ti, en los entornos de los que me muevo, últimamente estamos todos muy enfadados y siempre la culpa la tiene el resto del mundo. Los políticos que son unos corruptos, la policía que encarga contra los manifestantes, los manifestantes que se cargan los… El mobiliario urbano. El mobiliario urbano. Todo el mundo tiene la culpa de cosas y nadie es capaz de hacer nada porque todo está mal. ¿Cómo cambiar ese chip de echar la culpa al mundo, echar culpa a las circunstancias y decir, vale, las circunstancias son las que son, probablemente haya gente que tenga la culpa, hay que denunciar esas culpas, pero también, ¿cuál es mi…? Yo creo que es que… Esa parábola de los talentos, que también el Papa la ha comentado en la JMJ de Brasil. Pero sobre todo es que es una falta de responsabilidad. Mira, estamos convirtiendo nuestra sociedad en una sociedad muy individualista. Yo, yo mime conmigo y no me quiero asociar con el de al lado. Se están perdiendo el tejido social de las sociedades de los países desarrollados. Porque ya no te interesa. Y no cabe duda de que nosotros uno a uno no somos capaces de hacer nada. Tengo que hacerlo juntándome con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Recuperar nuestra capacidad de influir en las grandes entidades políticas, económicas, internacionales, a través de movimientos ciudadanos. Es que eso es muy importante que lo hagamos. Eso es muy importante. Los políticos no son distintos que nosotros. Tú puedes tener un padre, una madre, un hermano, un hijo, un tío político. No son distintos que tú y que yo. Están ahí porque tú y yo estamos aquí. Con cualquiera de las que forma la sociedad dentro de nuestra iglesia. A lo mejor unas cosas nos gustan más que otras, pero estamos todos aquí. Sí, sí, las funciones que tenemos cada uno son importantes para que el cuerpo, la teología del cuerpo aquella. Entonces, ¿por qué yo no consigo influir en los políticos? Bueno, pero me he tomado la molestia de buscar canales de participación en los que yo pueda expresar claramente lo que pienso. Sobre todo, para elaborar lo que pienso, primero tengo que pensarlo. Y tengo que llegar a una conclusión. Tengo que... Por otra parte, nosotros, en Manos Unidas, yo compruebo que las cosas que decimos son duras. Estamos poniendo de manifiesto, en evidencia, unas situaciones tan duras que la gente no las quiere ver. A veces sucede. No las quiere ver. Y cuando hablas un poquito de ello, enseguida te cambian el tema. Porque ya no quieren oír más. Nos lo dicen, por ejemplo, los misioneros. Que vienen de África, inmediatamente les dicen ¿Y cómo estás en África? Y ellas, recuerdo el año pasado, Nuria Juventine, que vino, que venía de una realidad durísima, de Gabón. Y dice, hablo cinco minutos y inmediatamente me preguntan por cómo está mi padre, mi madre. Me cambian de tema. Es una realidad muy dura. Y la gente no la quiere oír. Ni la quiere ver. Porque a lo mejor le interpelamos demasiado. Y le estamos incitando a que tome postura. Y tranquilizamos las conciencias. Que viene bien de vez en cuando. Un mundo nuevo, un proyecto común. Es el lema de este año. Hablando de proyecto común. Estamos asistiendo a una realidad a nivel europeo, pero más en concreto en nuestras fronteras. Hablando de un mundo para todos. En la que se están elevando las vallas en Ceuta y Melilla. Se están poniendo cuchillas. Estamos asistiendo a muertes de personas. Y a muchas trifulcas a cuenta de qué es lo que se tiene que hacer. Vosotros trabajáis con inmigrantes en muchísimos sitios. Pero tenéis hombres y mujeres en Tánger, en la frontera de Marruecos, en Senegal, en muchos países. De los llamados del comienzo del camino del que muchas veces nunca se habla. ¿Cómo veis esta polémica? Y sobre todo, ¿cuál es la realidad que vosotros percibís de esas personas que acaban, evidentemente, llegando a nuestras fronteras, pero que traen ya un camino y una realidad anterior? A mí me resulta muy curioso comprobar qué inquietud suscita que tengamos unas personas que quieran entrar en Ceuta y en Melilla y a través de estas ciudades en Europa, que nos preocupemos, que se ahogan, que lo sintamos. Y no seamos capaces de pensar en cuántas partes del mundo está sucediendo eso. Está sucediendo la gente que quiere llegar a Sudáfrica, desde Zimbabue, Mozambique. Allí tienen que atravesar un río lleno de cocodrilos y lo hacen. Está sucediendo, por ejemplo, en toda la zona noreste de África, en Etiopía, en Somalia, en Sudán. Todos quieren llegar a Israel, atravesando la península del Sinaí. ¿Qué sucede en la península del Sinaí con estas personas? El año pasado lo comentaba una de las... Alicia Vacas, los llegan pedidos de muerte, mujeres violadas, embarazadas. Robo de órganos incluso. ¿Qué sucede en las fronteras de Tailandia con el tráfico de niñas? Es decir, queremos ver de manera puntual un problema que tenemos nosotros en Ceuta y en Melilla. Y para solucionar ese problema levantamos muros, murallas, ponemos cuchillas, y no nos damos cuenta que estas personas que llegan ahí ya están en peligro de muerte desde que nacen. Yo siempre me lo pregunto. ¿Qué moverá una persona para dejar a su familia, a su entorno, toda su vida, y lanzarse a una aventura que tiene muy pocas posibilidades de acabar con éxito, de acabar con vida? Con vida, pero es que ellos la vida no la tienen garantizada. Sí, se quedan en su país porque no van a tener comida, no van a tener educación, no van a tener salud, van a ver cómo se mueren sus hijos. Y para mi gusto el mayor problema es que no seamos capaces de ver que la solución está en proporcionar desarrollo a esos países de donde vienen todos los emigrantes, sean los de Ceuta y Melilla o sean los de cualquier otra parte del mundo. Yo todavía, como soy vieja, recuerdo todavía el dolor que nos producía los españoles ver cómo trataban los norteamericanos a toda la inmigración de México que llegaba. Y ahora lo estamos haciendo nosotros. Pero con los años hay que ver cómo hemos cambiado. O cómo nos dolía, cómo trataban a nuestros emigrantes, a nuestros compatriotas españoles cuando llegaban a Centro Europa, a Alemania, a Suiza, a Francia. Sí, 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 nos acordamos por las películas de Alfredo Landa, pero esa realidad no tenía nada de cómica. Y de repente, ahora estamos nosotros haciendo eso. A mí me gustaría que todas las personas cuando ven estas imágenes tan terribles de las pobres personas que se arriesgan a cortarse con las cuchillas que les ponemos, que se arriesgan a vivir años hasta que consiguen saltar la valla. Y no hay que ver más que las imágenes de felicidad cuando lo han conseguido. Pero ¿por qué no somos capaces de profundizar un poco más en por qué lo hacen? Ahí estaría la solución. Nosotros en Senegal, en Casa Mans, gracias a un convenio que firmamos con la EZID, con la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que duró cuatro años, hemos conseguido que no se mueva la gente de allí, pero que no se mueva ni para emigrar ni para enrolarse en un grupo terrorista de los que iban a decir, vente, que yo te voy a defender. Y ahora dicen, no, 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 los responsables de los pueblos, las autoridades suyas, te dicen, no, si ahora ya no se quiere ir nadie con los terroristas, ni tenemos emigración. Ahora vamos a ver si conseguimos empezar otro proyecto para extender eso a más zonas. Es decir, yo creo que nosotros conocemos las herramientas, porque las hemos puesto en marcha y comprobamos que son eficaces. ¿Por qué no se trabaja más en ese sentido? Porque son eficaces a medio plazo y los réditos electorales no llegan en dos o tres años. Pero los que votamos somos tú y yo, ¿eh? Somos tú y yo. Los responsables de la política de nuestros políticos somos tú y yo. En eso también tenemos que pensar. ¿Qué le estoy exigiendo yo al político al que voto? ¿Se les puede exigir a los políticos de cualquier signo que los fondos de la EFID, de la cooperación al desarrollo, no vayan vinguando como está sucediendo en épocas de vacas flacas? Sí, sí. Exigir sí se les puede exigir. De hecho, se lo exigimos. Ya otra cosa es el caso que nos hagan. Casi que nos hagan. Pero fíjate que eso que estás diciendo, somos unas cuantas ONG's las que lo decimos a voz en grito. Pero la Sociedad Española está perfectamente de acuerdo, ¿eh? Ya. En que bajen. Sí, 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 porque estamos más preocupados ya en nuestro ombligo. Eso es. Con lo cual tienes que hacer una gran labor de difusión entre la gente que está a todo nuestro alrededor. Explicarles que eso no... Es decir, cuando había unos fondos tan altos, cuando casi habíamos llegado al 0,7 del Producto Interior Bruto, en realidad estábamos dando lo que nos sobraba. Éramos generosos porque nos sobraba. Pero eso no es ser generoso. Hay que ser generoso en lo mucho y en lo poco. Y cuando tienes poco, tienes que compartir lo poco que tienes. Estamos cambiándola... Deberíamos cambiar el concepto de ayuda por el concepto de compartir. Es algo que lleva planteando desde el comienzo de la charla. Es que es así. Y sobre todo ser capaz de consumir menos todos. Ahora nosotros estamos embarcados en otra gran campaña de la alimentación, de la seguridad alimentaria, de concienciar a la gente. Además, no solamente somos manos unidas, somos muchas organizaciones en la cantidad de comida que se tira. a la basura, la cantidad de comida que se tira. Es que tenemos que ser conscientes de ello. Tiramos comida, tiramos agua, tiramos energía. Y son una cantidad de gestos pequeñitos los que puedes hacer en tu casa. Que son muy importantes y que al final uno a uno van sumando. Sobre todo ya no tanto por la cantidad de energía que puedes ahorrar, sino por el sentimiento de que no debes tirar. Es mucho más el compromiso filosófico, el que cambia tu estilo de vida, a lo mejor que lo que estás ahorrando. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Cuando en mi casa, por ejemplo, cuando vienen amigos nuestros a pasar unos días con nosotros y cualquiera de los que vienen van a ayudarme a recoger la cocina, nos van a ayudar a recoger la cocina, se ponen a fregar y les explicamos. Mira, es que aquí lo hacemos así. Entonces, si quieres fregar en casa, tienes que aprender. A no limpiar los platos con agua antes de meterlos en el frío a plato. Queda muchísima educación sobre eso. No solo en el reciclaje, sino en la hora de saber, de llevar una buena lista de la compra, de saber lo que vas a consumir, qué cantidad de comida. Qué día vas a comer, intentar organizarse. Porque si no a mí, a veces me pasa y se me llaman los demonios. Sí. Lo de, tengo que tirar esto. Claro. Porque no he estado en casa, porque la vida también te lleva por otro lado, pero uff. Es complicado. Y si te da por pensar en la gente que no tan lejos, porque no están tan lejos. Te tiene que dar por pensar en ellos. Es lo que te mueve a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Ver que hay gente a tu alrededor que por culpa de esos detalles que tú tienes muy metidos dentro, lo están pasando mal. Y con pequeñísimas modificaciones en tu vida. Que no te van a producir ningún tipo de malestar, sino todo lo contrario, vas a poder ayudar a una barbaridad. Soledad, muchísimas gracias. Nos has ayudado muchísimo. Sí. Y vosotros a mí más. Con esta conversación, bueno, que trata de compartir al final. Es que hay que darlo a conocer. Es que hay que darlo a conocer. Tenéis mucha más información en Manos Unidas en la web, que para hacer aquel rotulito, manusunidas.org, con muchísimos materiales. A mí me gustan especialmente las historias que ponéis una vez al mes, y esas historias de días, esos ejemplos concretos de proyectos que hacéis, pero personalizados en las experiencias de gente que está sintiéndose beneficiada de ellos y ayudando a construir este... Y luego hay muchísima información en la página web, en el área de Educación para el Desarrollo de Sensibilización. Muchísimos materiales educativos que se pueden aprovechar en los colegios, muchísimos cursos online, nuestro festival de climetrajes. Y ahora es por la quinta, la sexta edición, ¿no? Yo creo que es la quinta. La quinta, sí, sí. Es la quinta. Tenemos setecientos y pico climetrajes. Nos han llegado. Estamos encantados. Es decir, hay muchas, muchas opciones para que la gente elija la que más le gusta, y sobre todo para que se informe, para que esté enterado de lo que pasa por ahí. Informarse, comprometerse. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias, Jesús. Y a ustedes les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.